hola mis amigos cómo están aquí saludándole a la señora sony arrué de innovaciones arrué tv y con que les traigo ahora les traigo unas ricas y sabrosas piernas de pollo como se las vamos a hacer las piernitas bueno ya le quitamos la piel y está su piernita bien lavada con vinagre después la va también desinfectarla con un vinagre sal y limón y sal ok reales la desinfecte con perdón con vinagre a mis amigos este ya la tengo lista para la olla pero cómo se lo voy a traer cómo se lo voy a hacer una pierna de pollo sudadas o guisadas cuál es la diferencia y guisada lleva salsa de tomate y sudada no lleva salsa de tomate y uno bueno me siento muy emocionada feliz y encantada porque al fin como voy a cocinar tres días de gira artística bueno mis amigos pero antes de todo como siempre mis saluditos para ahora fue el día de las mujeres arriba las mujeres bueno muchachas pero como si son femeninas o mujeres como mujeres arriba las mujeres a las que se suscribieron ahí donde les cuento donde venden la ropa de puro caché y tengo que hablarles inglés a esta porque verdad no hablan español hello girls hi how are you i hope you like my videos and you learn ok cooking i try teaching cooking ok ok the 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 food the cooking is the my regular food for it every day but but it's not too difficult it's too very very easy i hope you you learn me fast ok ok mis amigos welcome to my channel ok good luck i hope you happy enjoy ok y con ustedes las piernas guisadas díganme por favor miren vamos en esta esta manera de hacerlas hace tiempo que no la hago ajá esta es una manera que ustedes se recordarán una manera muy salvadoreña salud a los salvadoreños ajá este revoltijo ya no es esto ok es algo de mis respetas secretas mis especias uy pero mucho verdad aquí va revuelto como dirían allá chinchito le pate chinchito le pate ok aquí va todo lo que yo necesito ajá y ajá lo he mezclado las las especias pero que no sea demasiado lo voy a probar poco a poco ok ajá porque este lleva hasta comino le puse ahí ajá ok no lleva mucho miren amigas y amigos le vamos a poner su poquito de mostaza así como lo hacía recién mi amiguita uy perdón perdón jajajajajay sorry 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 con excuse me le ponemos un poquito de mayonesa doña sonia que es eso yo no como mayonesa ya escucharon verdad sí doña sonia y esa voz de ronca de quien es amigo ese es un secreto jajajaja es el que dice no doña sonia ese es un secreto ok mis amigos y amigas le vamos a revolver que más le vamos a poner aquí oh su salsa perry ok o negra salsa negrita ajá y le vamos a poner como siempre su vino blanco aquí dice white cooking wine white cooking wine white cooking wine white cooking wine le vamos a echar un poco no mucho usted cocina macho con alcohol doña sonia que nos dice que es cristiana no debería de comer así hasta señora dios mio vayas a la iglesia señora este es para comida si no se lo juzgue cuando uno no sabe mejor se queda con el pico callado jajajaja le ponemos jueguito a la cacerola le vamos a meter la mano que hay con una no porque aquí tengo izando el el la cámara el fondo el fondo el fondo miren amigos así quería ver la llave ajá así la hacía antes recién venida como que así es la receta salvadorea verdad piernas de pollo guisada chica ajá miren también así se marina la carne sabían para los vistes como es la palabra vistes o visteses vistes si doña soña si doña soña un poquito mas de salita oh guau que rico oh guau que rico oh guau que rico le ponemos su sal del mar de milterráneo jajajajaja ahí dice ves sea salt sea salt como ven que tengo aquí la señora Gertr關係 necesita 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 no pude esperar ni un minute necesito echarle sal natural para que quede bien bien éste salpimentado todo cocinando y seguimos meneando las patitas las piernitas seguimos echando las piernitas, las voy a estar así mejor de un solo amigos porque tienes un jugo y no quiero que lo tirárselo voy a estar acá como lleva el vino que les dije, no necesito que tenga su juguito miren que más le vamos a poner por ahorita lo tapamos bueno mis amigos ahora prosigo después de que ya empezó a herver las piernitas oye ya empezaron a herver no están blanditas pero empezaron ya a herver entonces les vamos le voy a incorporar su cebollita ajá yo le eche media cebolla pero es grande ajá media cebolla de la grande la mitad de un chilito rojo no necesita mucho y la mitad de un chilito verde y dos penquitos de apio ajá y ahora conoce si vieron ayer el video que les conté de que encontré mi culantro ajá esta es mi hierba preferida ajá la vamos a poner culantro miren esta hoja es ajá la vamos a poner nomás así partidito en dos ajá en tres en cuatro ay pico pico ajá y le vamos a poner su cilantro aquí esta también miren amigos ajá la hierba va a ir después de ultimo este lo vamos a poner ahorita vamos a darle vuelta seguimos a ponerle la verdura no me acuerdo si ya se las enseñe o no pero aquí va la cebolla grande mediana ajá vamos a ponerle la mitad de la cebolla grande mediana ajá ya le puse cuatro ejitos como vieron al principio me encantan los vegetales me encantan los vegetales en las carnes o el pollo le ponemos dos varitas de apio de salori y una mitad de la cebolla grande mediana para los que hablan inglés una mitad de la cebolla grande mediana una mitad de la cebolla verde solo algunos no una mitad ajá le vamos a incorporar los tomate los tomate no 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 este no lo voy a partir lo voy a hacer en pedazos pequeños con mi mano me voy a recordar de los tiempos pasados le vamos a incorporar ya la no ha hervido mucho solo le voy echando los vegetales me gusta con culantro ya les dije y cilantro para que sude ajá lo vamos a tapar para que se sude el tono para que despegue su jugo después de que el ratito lo vamos a probar si necesita sal le vamos a poner un poquito de cubito ajá otro ratito o caldo de pollo también tengo aquí dos calabazas o pipiancitos como le llamen ajá van en triángulo se me iban a echar la pantana porque no le iba a echar y la mitad y le voy a echar solo la mitad me encantan los hongos creo que lo voy a echar todo porque me puede echar a perder verdad no voy a dejar un poquito no lo voy a echar todo ok o maybe si o maybe no I don't know I don't know yet me fascina yo creo que lo voy a poner todo ok mis amigos pues nada mas esto hierbabuena le ponemos hierbabuena ya tiene muchos montes muchos hierbas le vamos a poner un poquito mas de ese cemento de ese cemento le vamos a poner un poquito de caldo de pollo en polvo porque como le voy a poner las calabacitas va a quedar un poquito simple ajá cuando que herva unos 5 minutos mas que empiece a ablandar la carne de de pollo para incorporarle los hongos y los calabacitas ok le vamos a incorporar los pipiancitos y le vamos a poner todos los hongos ajá es que me encantan porque parecen carne ajá en la carne del pollo y mas la carnita del hongo va a estar espectacular una comida muy ideal para para una cena o un almuerzo o una cena si no si esta cuidando se no coma arrocito si no se esta cuidando coma arrocito y tortilla ajá 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 asi que mis amigos les invito a que se disfruten esta rica y sabrosa comida bien natural y bien nutritiva y solo la dejamos que sude porque a mi no me gusta que se cosa mucho el champiñon el ajá lo voy a dejar ahi como para que vean como se ve y esta comida ya esta miren aqui un poquito de pollito ya se puede comer se tapa y la comida ya esta porque nomas dos minutillos que se sigue calentando verdad colorín colorado estas piernas se han acabado de coser ajá miren verdad bien saludable vieron que ya las meneé ahora nomas que las dejamos ahi por la paz unos dos minutitos que se caliente un poquito mas el champiñon y la calabacita y ya esta la comidita ok mis amigas y mis amigos que dios me lo guarde me lo bendiga y que una que me lo derrame una lluvia de bendiciones a todos y a cada uno de ustedes bye 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 bye